Iniciamos con nuestra agenda cultural para este fin de semana porque este viernes 2 y sábado 3 de septiembre Pablo's Pub será el escenario para el concierto en vivo de El Altillo. Este 4 de septiembre se viene el día nacional del peatón y del ciclista, ojo que desde las 9 de la mañana el Prado estará habilitado para diferentes actividades para pasarla en familia. Este 2 de septiembre se llevará a cabo la gran fiesta retro con clásicos de los 80s y los 90s en zona de humor desde las 9 de la noche. Estas fueron nuestras sugerencias para este fin de semana.